Y ahí dice mi gente, viene un nuevo capítulo aquí en el canal, en esta oportunidad mi gente, New York Yankees, recta final de los team builds, nos faltan 4 con este y es como dije ya, New York Yankees Si no han hecho video, vamos para que se suscriban, campanita para estar al tanto de uno y cada uno de los próximos videos, mis socials como siempre, saludar por acá Y mi gente, se tratan del canal y el contenido, denle like, que me apoyan a mi muchísimo, mi gente, ya saben como es, carpeta, equipo, uniforme, contra uno de ustedes, vamos a darle play ball pues Y esta es la carpeta de New York Yankees, Babe Ruth en su mejor versión y eso es que tuvimos Babe Ruth y Mortals, pero para mi este es mucho mejor Curtis Grandison, Harrison B, Giancarlo, MVP del Alzar, Cano, Volpi, nos tenemos a Lou Gehrig y nos tenemos a Don Mattenly Para mi Don Mattenly no iba a ser el squad y si tuviéramos una mejor versión de Lou Gehrig seguramente hacía el squad, pero esta versión está flojita, está flojita Luego tenemos a Reggie, Mickey Mantle, también en su mejor versión, Posada, nueva leyenda Nick Swisher, George con el romper récords Sentidos honrones, Nasty Néstor, Gerrit Cole, viejo Moe, este equipo es una locura Y así es que vamos al equipo de Yankees, tenemos a Posada, el Bambino, Robinson, Cano, Volpi, el gran Gleversito O baldito, Mickey Mantle y George en el right field En la banca tenemos a Rizzo, Ray Jackson, Swisher, Harrison Bayer y Giancarlo Statham Pichando vamos a tener a Néstor primero, después tenemos a Gary Cole, Whitiford, Mike Musina, tenemos a Taiyong Y tenemos un bullpen bestial, viejo, tenemos de verdad un bullpen muy bestial Maniano Rivera, Jonathan Lozaiga, Riz, Gosech, Chad Green, Miller, Clay Holmes, Chadman Y luego tenemos al pana Michael King Y con los uniformes tenemos los dos combos o el par mejor dicho del 73 Yankees sinceramente no ha cambiado mucho, mucho, mucho antes La única diferencia era que era todo blanco con el New York Ahorita le pusieron el pinstripe pero sigue siendo prácticamente lo mismo Desde 1900 para atrás hasta la actualidad Igual sigue siendo muy icónico el de Yankees Vamos a darle entonces a Invita al pana y guapa Bueno, vamos a ver, tenemos entonces a Nasty Néstor Y nos toca contra Franber Valdés en un God Squad Dominicano Viejo, me encanta, bien, bien, eso es hermano, eso es Sale en todo el medio, sinceramente no sabemos que eso no fue un run No sabemos no solamente el run run sino que nada más vaya a ser un sencillo Porque eso fue semerendo tablazo Cuenta en 0-2, circle change Quintirándole ponche, eso es, vámonos Vamos con un sinker alto en 2-2, perfecto No sale donde quiero, lastimosamente 3-2, repitamos el sinker alto Perfecto Y si el juego sirviera estaría seguramente ponche pero no sirve Ladera adentro en 1-2, perfecto Swintinándole ponche, número 2 es Néstor Y bueno salimos del inning pues Néstor hermano, lo siento Te has IPed también mucho, lo obligimos también con Garrett Mitchell en Brewers Te has IPed mucho y sinceramente eres bien malo Demasiado adelantado loco Leímos sabroso hermano Pero salió burde raro Pero leímos sabroso Pero salió burde raro 1-2, cutters de afuera adentro Muy adelantado como nosotros Swintinándole ponche Circle change en 0-2, perfecto Swintinándole ponche, eso es Obócalo como lo quiera decir pero es ponche 1-2, vamos con un circle change, perfecto Swintinándole ponche 3 bateadores, 3 ponches para el gran Nástic Néstor Gleyber Torres en 0-1 Gleyber Torres en 1-0 ganándose Ahora si esperamos bien el cúter Arepa Power Diesel presente Y que mejor que Gleybercito Pa poner la primera pues Ganó Pisea de perfecto Joe Henry O sea realmente el resultado de Bambino Y el de Robinson Cuestionable que apendejo No hemos tenido ningún Pisea de que no fuera perfecto Es verdad que tenemos Joe Henry, Leite, etcétera Ok, lo que tú quieras Pero ya sabemos que este es uno que sirve Entonces puede haber un run en Joe Henry, en Barry Henry, en Too Early, en Too Late, etcétera El tema es que el Pisea de en todos ha sido perfecto Palabra cierta, en ninguno no ha sido perfecto Adiós Néstor Ahí está el G, loco Ahí está el G No impulsa Pero no, Pisea de perfecto Bien No, demasiado adelantado en el cúter Demasiado atrasado por este Esperando el cúter Demasiado Viejo, qué podrio Qué malo soy, viejo Too Early en el cúter Too Late en la recta Too Early en el cúter Menos mal metimos en esta carrera Después metimos Excelentes PCI Eso fue lo único que hicimos Metimos buenos PCI Pero el resto no hicimos nada, hermano Vamos a poner el gran Gerrit Gol, podemos decir Gerrit nos da mejores sensaciones que Néstor Estoy tirándole Ponche Si posa, la agarra y la lanza Esprimerado Esprimerado Eso es Cuenta en 1-2 Vamos con el Slider Perfecto Estoy tirándole Ponche Cuenta en 0-2 Vamos con el Nucle Curve Estoy tirándole Ponche Eso es Vamos a ver Gerrit se siente un poco Mejor que Néstor Pero tampoco me siento en control Pues Vamos a tratar de meter más carreras Yochen 2-2 Too late, loco Good, good out, loco Good, good out Está bien, está bien Segundo out Buen sinker, por cierto Buen sinker en la esquina Cuadrado con un pinche Que no tiene control Palabra cierta No tiene control O sea, estamos hablando de Luis Castillo Control no tiene Es el tema de Por eso es que Néstor y Greg Madox A mí no me gustan Porque es que si no tienes control Y luego te lanza Luis Castillo Un sinker Muchísimo más rápido Un pinche que no tiene control Lanza perfecto Eres inservible Ahí está pues Epa, gol Lock, gol, lock Por favor Primero lado Eso es Golpi A la defensiva Eso es Segundo Cuentan todos Vamos con un cúter De afuera Adentro Con Gerrit A ver Perfecto Completamente frío Eso es Vamos a ver Robinson Cano Good, good Tuve hit Eso es doblete De Robinson Cano Buen swing Buen hit Buen doble Posada Con un Con un good Ok, dale Posada con un Good, good rolling Golpe PCI Perfecto Late Lo impulso Lo mando Pasado In home Claramente No Quieto 3-0 Eso es Golpe con un PCI Perfecto Late Impulsa Gerrit Adiós Que buen PCI El de golpe De ver a los PCI En este partido Buena recta No es por nada Pero creo que Tenía tiempo Que no tiene los PCI Tan bello Ya después El time es otra cosa Pero el PCI Es que palabra cierta O sea Estoy en otro level Con el PCI O sea El PCI Otro level Ahorita Otro level De la banca Para el mundo Anthony Rizzo PCI Perfecto Good timing 4-0 Vamos a poner Al pana Jonathan Lozaiga AKA Lasagna Con un sinker alto En 3-2 Perfecto Eso es Eso es lo que digo yo Cuando salen Yo la pillo Sale bellísimo Hermano Buen ponche 0-2 Es Lurf Swing Tirándole Ponche Grande ahí Lasaña Vámonos Viejo No es por nada Yo sé que a mucha gente Le gusta este George Ahí personalmente Siempre lo he dicho Nunca me gusta De igual que no me guste Stayton Porque son muy altos Los panas Pero si te va bien Con George Hermano Te tengo envidia Porque es que La carta es muy buena Simplemente que No es el mío Que esté Good En ese slider Sea un fly De Mickey Mantle 125 125 LOL Todos Sin quedar adentro Perfecto Bien tirándole Ponche Con un slur De afuera Adentro Excelente lanzamiento No solo perfecto Pero solo exactamente Como lo quería Bien Y un lanzamiento Unado Para terminar El sexto Vining Pues ahí está Saquito De papas Sin problema Lasaña Check Papá Excelente Lo que me diste Bueno Tercerado Tercerado Vamos a poner Este que tampoco Lo he puesto En todo el año Pues Witty Port Un lanzamiento Unado Vamos a ver Mantle Fácil Primero Ahí está El segundo Mantle De nuevo Vamos a un slider De afuera Adentro A Soto Eso salió El viejo O sea Pero Terrible Excelente Swing de Juan Soto No doubt Bellísimo 4-1 el partido Pero hermano No se lo pan Nada No lo pedí No le dimos Perfecto Ojo Tampoco es que estoy diciendo Que tenía que ver Saliendo Lo pedí No le dimos Perfecto Saliendo en todo el medio Bien porque le dimos mal Pero mal Mal Bien por él Mal por nosotros Cuentan Dos domos Con un cambio Abajo A ver si ponchamos Si ponchamos Muy adelantado Con el cambio Excelente Witty4 Le metieron una Zurdo Zurdo Espectacular De Juan Soto Vamos a tratar De recuperar Esa Bien La estaba esperando Del otro lado Buena secuencia Ahí Bueno Dije que lo iba a cambiar Vamos a cambiarlo Por haber una oportunidad Obligatoria Staton Así que es ahora Nunca para Giancarlo Vente en 2-2 Para Giancarlo Giancarlo Eso es Viejo Eso es Pc perfecto Late Y eso es un sencillo Eso es un sencillo Porque es lento Con bola Es más cuidado Si no fue en primera De milagro No fue en primera Ah loco Pueden slider Estás esperando la recta No puedo De milagro Leímos con Staton En verdad Ahora vamos a poner El gran Clay Holmes Cuenta en cero Vamos con una curvita Perfecta Swing tirándole Ponche Soy monos Posada Posada Rrru Primer lado Ponche Clay Holmes Vamos con un sinker En la esquina de arriba En 2-2 Viene confiable Perfecta Eso es Viejo Eso es Vámonos Buen ponche Vamos a ver Puede ser Anthony Viene Mickey Mantle Que va de 3-0 Vamos a ver si podemos meter una Un hitcito por lo menos Mickey Un hitcito por lo menos Mickey Eso es Good good Eso es De nuevo por todo el medio Por donde vino Rrru Good good Es igualita Igualita que la de Mickey Mantle En el primer turno De Mickey Mantle O sea Leímos excesivamente bien Y por alguna razón La pelota sale como Para arriba O sea Se le disparaba Para arriba Está bien pues No sé Good good Glaber De nuevo por el medio Eso es Y se cayó ahí El centerfield Así que va a mandarlo Para tercero Al Mickey Eso es pues Eso es Hombre en las esquinas Posada Esto sí avanza Cuidado si no anota Más de una Nada más va a anotar una Hombre en primera Pero hombre en tercera Hombre en segunda Bueno viejo Enter Sandman Mariano Rivera Pues monos Cuenten 3-2 Cúter de afuera adentro Pues frío papá Soya monos No sé lo que lo pedí Aparentemente Ok Está bien Glaber de 4-2 Belfruit de 4-1 Rizzo de 1-1 Con un mega tablazo Cano de 3-1 Y sinceramente Sí Los pitchers en verdad Hicieron el trabajo Muy 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 bien Al final ponchamos a 20 De 27-20 Es una locura 5 con Néstor 4 con Garrett 4 con lasaña 1 con Witty Ford 3 con Holmes Y los 3 con Mariano Rivera Mi pana Espero que te haya disfrutado Este video Muchísimas gracias Por participar en esta dinámica Y mi gente Espero que también Se lo han disfrutado Ya saben viejo Quedan solo 3 Pimbles hermano Ya estamos en la recta Completamente final Tal cual como estamos En la recta final del año Así que se me cuiden Vamos entonces mañana Con más Y no tengo más nada Que decirle que Hasta la próxima pues